El que te rompe la madre, el que pisa lo que siembras Nos toman lo que quieran, se cogen a cualquiera Son las mierdas que tú y yo llevamos dentro Ese es el PRI Violaron a tu madre, secuestran a tu hermano Te cobran, te venden, y así es cada seis años Ese es el PRI Un, dos, un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Ese es el PRI Violaron nuestras vidas, te toman escondidas Te hacen lo que quieran, te toman, te tiran Te hacen de ti, se te toman como quieran Ese es el PRI Ese es el PRI Y es el PRI No importa, porque tenemos un poco de corazón Todavía nos dejó un poco de corazón ese pinche Y lo vamos a utilizar para hacerle y decir Sip me, sip me, sip me, húdme, sip me, danse, húdme, danse Música Gracias por ver el video.